EUDE FACIAL Hola chavales, soy Nanos y bueno vamos a tener una pequeña, pequeña entre comillas, una pequeña charla de lo que nos depara este E3, que la verdad tiene pinta de ser uno de los mejores de muchos años, porque estos E3 de años atrás nos han estado un poco, por así decirlo, defraudando, pero bueno, vamos a ver que nos depara este. Llevamos un par de añitos, la verdad que estás a las 3 de la mañana esperando la conferencia y me quedo durmiendo, pero este año parece que, parece, que sí va a merecer la pena, vamos a hablar un poquito de lo que seguro que sabemos que va a venir, de lo que creemos que va a venir y de lo que nos gustaría que viniera, ¿no? Sí, claro. Vamos a ir un poco por bloques para no liarnos y que no se líen los cabrocetes que nos escuchan aquí en mi canal. Empezamos por Microsoft, por ejemplo, Nanos. Por Microsoft mismo, vamos. Lo primero es decir que la conferencia es el lunes, mañana, a las 6 y media, hora española, se puede ver en directo. Y bueno, Nanos, cuéntanos un poquito. Pues bueno, mira, tenemos, tenemos, con Microsoft tenemos una gran duda porque este año, claro, este año ya Call of Duty Black Ops tiene toda la pinta, o sea, Call of Duty Black Ops 3 tiene toda la pinta ya que la exclusividad con Microsoft se ha ido. Con lo cual ya a Microsoft se le ha quitado una pierna y ahora está cojeando. Pero, 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 pero claro, todo, todo hay que decirlo, todo hay que decirlo, tiene todavía por ahí, tiene Halo 5, tiene Forza 6. Tiene Halo 5 que ya simplemente con ese juego, que sé si es exclusivo 100%, en América es una religión ese juego. Sabes, pero, lo que te digo también, que por la comunidad que tenemos ahora mismo de gamers, que no me gusta llamarlo así, pero bueno, la comunidad de jugadores que tenemos ahora mismo, como, más o menos, en este país, para así decirlo, se rige por dos juegos, que es muy triste, la verdad, pero, pero bueno, es así, es Call of Duty y, o ya sea, y ya pues apartamos FIFA, Minecraft, etc, 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 ¿vale? No valoran otros juegos. Hablando de consolas, obviamente FIFA, Call of Duty, luego ya tenemos a los que juegan a LOL, que eso ya es para darles de comer aparte, porque eso, pero bueno, no vamos a ver. Pero ya no, ya no, ya no, ya no, ya no hablando de eso, porque, por ejemplo, estoy hablando de consolas, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, por eso digo, por eso digo que eso es de aparte, hablando de consolas, obviamente FIFA y Call of Duty. Call of Duty y ya ahora el Minecraft que está en equipo, ¿sabes? Con lo cual, o sea. Bueno, bueno, me vas a decir a mí que tengo el platino en la Play, ¿sabes? Aunque, aunque no soy muy minecraftero, pero ahí está. Pero claro, Halo 5, a ver, yo, por ejemplo, personalmente, los Halos a mí no me matan. He jugado a todos, como buen jugón, no como buen gamer, ojo, como buen jugón, porque yo creo que al ser, cuando una franquicia triunfa tanto será por algo, entonces hay que darle oportunidades, yo creo, ¿no? Es verdad que nunca me ha llegado, quizá el que más me gustó fue el Halo Reach, no sé por qué. A mí, te soy sincero, a mí también, ¿eh? Sí, también, ¿no? Claro, no sé. A mí el que más me gustó fue Halo Reach y, hombre, Halo 3 también tuvo ahí su rollo, que fue... Yo creo que Halo 3 fue también por el salto de generación. Exacto. Claro, a todos nos enganchó. El 5 igual pasa lo mismo, ¿sabes? Sí, porque a mí Halo 4, la verdad, uff. Ya me dejó súper frío, hablaba mucho de él. Sí, me dejó súper frío, no sé, no lo disfruté tanto como disfruté otro. Claro, por eso digo, el 5 al ser, pues esto, en One, en otra generación, igual, pues si engancha un poquito más, ya digo, lo probaré y en el The Station lo tendréis, por supuesto. Y, bueno, el Forza, tú ya sabes, Nanos, los que me siguen saben que el Forza para mí eso es... ¡buah! Bueno, para ti Forza es una... es como si dice, ¿cómo decirlo? Una... yo qué sé. Es algo que tienes que tener, o sea... Sí, sí, para mí es un pilar fundamental en el mundo de los videojuegos, o sea, fue el motivo por pillarme la guapa. Como se dice en inglés, es un must have de esos. Sí, sí, para mí, total. Y el 6, el otro día se vieron unas imágenes y la verdad es que también pinta espectacular, ¿no? Ya ves. La verdad es que yo la vi también y me... es que a mí cada vez me deja impresionado, porque obviamente yo vengo de Sony desde pequeñito y obviamente nada más tenía Gran Turismo en la cabeza. Pero una vez me compré el Xbox 360 y me compré el Forza, digo... ¡hostia! Claro, a ver, yo también soy de la escuela, de Gran Turismo 1, el 2, el 3... Pero claro, el Forza para mí me cambió, o sea, a ver, suena muy exagerado, en plan, me cambió la vida, ¿no? Pero me cambió el concepto de conducción en consola total y, o sea, yo te digo, el Forza 5, el Horizon 2, que he subido mil vídeos en mi canal. Mucha gente que me comenta, no me gusta el juego de conducción, pero me encanta este, es que es normal, es que ese juego, para mí es el mejor de conducción que hay. Mejor que Project Cars, que acaba de salir, mejor que Dread Club. Bueno, pues ahora tenemos el 6, también sale este año. Y bueno, yo apuesto muy fuerte por él, es verdad que llevamos tres años seguidos con Forza, pero bueno, son dos compañías distintas. Uno es más mundo abierto, que es el Horizon, otro es en circuitos. Y seguro que... Yo creo que Forza no defraudará, casi seguro que no. Vamos, yo confío en Forza, la verdad. Bueno, también tenemos dos juegos que dicen que tendrán una importancia, bastante importancia en la conferencia, como son Fable Legends y The Rise of Tomb Raider. Y bueno, luego vamos a empezar a hablar... Esto es, por así decirlo, es algo de lo que va a salir sí o sí en la conferencia. Tenemos los rumores o lo que la gente desea. Un pequeño apunte, ahora que hablamos del Fable Legends, me pasaron el otro día la beta, simplemente decir a los chavales de UD Station, que en una semanita así podremos verlo con un gameplay en directo por mí. O sea, aparte de los trailers, lo veremos aquí en UD Station, porque lo tengo ahí para jugarlo. Pues a la toma exclusiva, que le he sacado así, ¿eh? Sin comerlo ni beberlo. Pues bueno, rumores. La gente que pide, o la gente que desea, o la gente que desea el deseo de Marcus. Sí, sí, sí. El deseo de Years of War, ¿vale? ¿Qué pasa con este juego? Este juego, el estudio que lo realizaba, que lo realizaba, ¿quién era? Epic Games y... Sí, pero se fue, se fue el director, que era el Cliff Berzinski, sí, Berzinski y creó otra empresa y estaba realizando un juego por su... Sí, hombre es un poco idiota, hay que decirlo. A ver, se dejó... La verdad es que sí. Dejó Epic, sí, creó su propia compañía, bueno, una movida. Con lo cual ya la gente pensó que Marcus y compañía habían muerto totalmente, pero no. Pero eso no es así, eso parece que no es así. Y se vuelve a una remasterización junto con un Years of War. ¿Qué pasa con esto? Esto me suena a mí como... Bueno, hablaremos ahora un poco más de eso, ahora lo comentaré. Pero me suena un poco God of War. Ah, bueno, pensaba que es un charte que, claro. También, un charte también, ¿sabes? Yo creo que Years of War también es uno de los pilares de Xbox 360. Bueno, de Xbox en general, de 360 fue, joder, fue la bomba eso. El primero fue una revolución en la historia. Fue algo increíble. Anda que no me he pegado yo horas jugando Years of War. Bueno, aparte era redondo. El online, la historia, los gráficos, todo, todo, redondo. Todo, todo, todo. Todo el juego era muy, muy bueno. Y la gente, joder, pues le chocó. Y ahora, pues le gustaría ver un Years of War de nueva generación. Yo, sinceramente, ¿qué pienso? Yo pienso que va a haber un Years of War nuevo. Sí, sí. Yo creo que la remasterización, a lo mejor puede que salga. Es más, creo, todo más de la remasterización que del juego nuevo, creo. La remasterización la doy casi por hecho, porque hace poco... Microsoft baneó a unos chavales por enseñar un vídeo o algo así. Yo la remasterización la daría incluso por hecho, fíjate lo que te digo. Y el Years of War nuevo... Pero es que si hablamos de borrar vídeos de internet, como no me has dicho, ¿no? Que en todos los vídeos de internet. Pues es que también podemos hablar de... Esto no tiene que ver nada ahora, pero podemos hablar de Crash Bandicoot y de Spyro. De cuenta que no han borrado vídeos de rumores. Claro, no, pero yo leí por lo visto que había como incluso alguna lista de logros de Xbox One. Pero bueno, no sé... Luego te digo, teniendo en cuenta que Sony sí ha confirmado el Uncharted, Rage Collection... Además sería buena noticia realmente, que los cuatro Years of War, imagínate en Xbox One, sería la leche. La verdad que sí, sería la leche, la verdad. Y coño, vamos a ver. Uncharted, por así decirlo, es como Years of War. En Xbox, son dos pilares, joder. Son los pilares centrales. Los dos empezaron en la generación anterior. Exactamente. A mí la verdad no me extrañaría. Sí, sí, claro. O sea, yo creo que sería perfecto eso. Presentar la remasterización y presentar al Years of War nuevo. No sé si será Years of War 5 o... Bueno, ya sabes que últimamente le está por poner nombres raros. Igual se llama Years of War solo, igual que el Tomb Raider, vuelve. Pero yo apuesto la remasterización casi al 90%. Y el nuevo igual, yo creo que sí, todo eso. Pues bueno, también tenemos los rumores de Rare. Uy, Rare, Rare. A ver si nos da una alegría por fin. La verdad, y a ver qué sale de ese juego. Rare, para quien no lo conozca, son unos clásicos. Se hicieron los Perfect Dark, los Donkey Kong. O sea, son unos grandes, los Banjo Kazui. Pero llevan como 10 años, que ya son, ¿eh? Un poco de capa caída, la verdad. Pero bueno. Son como, son hacedores. Son hacedores de juegos de plataformas. Sí, sí, totalmente. Bueno, y luego están los HoloLens estos, tío. Exactamente, los HoloLens. HoloLens. Que yo ya los nombres de juegos de verdad, ¿eh? A veces, HoloLens. 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 Son una especie de gafas. Los HoloLens. Las gafas estas que anunció Windows que iban a ser, yo qué sé. La verdad, yo creo que se pasaron un huevo. Sí, sí, bueno. Yo ya... Pero en este caso te pediría si puedes poner una imagen exactamente en este punto de lo que es el HoloLens. Es porque explicarlo... Vale, pongo una imagen y mirar, mirar ahora. Aunque si se hace otra cosa, mirar que voy a enseñar lo que es el HoloLens. A ver si... Es que es muy raro todo, no sé. Es muy raro. O sea, te pones unas gafas y tu casa es un videojuego. O tu casa puedes hacer cosas. Es como una especie de realidad virtual. Tu casa es un ordenador. Pero a lo bestia. Bueno, básicamente, Microsoft eso. Seguro que sorprende con algún indie. El año pasado presentaron indies exclusivos como el Cuphead. Que tengo unas ganas que me muero. Y no han vuelto a decir nada. Que es este que es rollo años 30 de dibujos y tal. Y bueno, seguro que algún indie cae guapo. Ya sabéis que aquí nos de Station también apoyan mucho los indies. Pero los indies bien hechos. Muchos abusan de ese término para sacar cualquier mierda. Pero Microsoft suele... Es que es así. Microsoft suele tener sus indies exclusivos en la bomba. La verdad. Y bueno, ¿algo más de Microsoft? Pues la verdad, poca cosa más que decir de Microsoft. Hay que esperar a mañana a las 6 y media para ver... Bueno, mañana. Yo no sé cuándo estaréis viendo esto, sinceramente. No sé si lo estaréis viendo mañana. O sea, el lunes por la mañana. O un domingo por la tarde, no lo sé. Pero bueno, eso es lunes 15 a las 6 y media. Igual lo ve la gente después. En plan, a ver lo que han acertado estos idiotas. Pues seguro que mucho. Dios, eso espero. Y bueno, vamos a pasar a... Pasamos a Sony. Vamos a pasar a Sony. Que aquí a Sony tenemos que hablar. Pero bastante. Primero decir que es el lunes... Bueno, es la madrugada. Es lunes al martes. A las 3 de la madrugada. Agárrate de los machos. De hora española. Pero yo creo que me le cerraré la pena. Un poquito y a despertarse. Voy a empezar diciendo, Nanos. Si me permite. Es que lo primero... A los que como yo adoramos la Playstation Vita. Yo ya he perdido la esperanza de ver nada para ella. Llevamos 2-3 esperando algún anuncio. Y Sony ya... Sony se ha portado como unos hijos de puta con esta plata. Forma. Así que partiendo de la base de que no espero nada de Vita. Vamos a ver lo que esperamos para la pedazo de Playstation 4. Que por lo menos esa si la van cuidando. Vamos a ver. Vamos a ver que nos espera. Pero bueno. Yo decir de Sony que espero. Bueno. Pues lo que espero básicamente es como más de uno. Que vuelva el señor Kratos. Estoy deseando. Deseando oír palabras de The Last Guardian. Bueno mira. Yo tengo juego en el... Llevo... Sí, sí, di, di. Llevo... ¿Cuántos años? 9 años llevamos esperando. Por eso. Yo con ese juego ya me da un poco igual, tío. Me la suda. Porque ya estoy mosqueado con él, ¿sabes? Ha vacilado tanto. Pues yo sigo siendo fiel, tío. Yo quiero ir de ese juego, tío. O sea, escúchame. Yo cuando salga. Una vez que ya esté en la tienda. Yo lo pueda comprar. Lo jugaré. Seguramente me haga el platino. Subiré gameplay. Fliparemos. Comentaremos. Hasta el momento en que no esté. Yo ya todo lo que digan me da igual, tío. Porque son tantos años. Ese tío se le ha ido la olla ya, se le ha ido la olla ya, tío. Yo quiero decir una cosa. Una cosa. Fumito, güeda. Me cago en tu padre. Saca el juego ya. Sí, sí. El fumito este lleva 10 años. Tiene que tener ya llagas en los huevos de tocárselos tanto, tío. Porque es increíble. Desde Shadow of Colossus el no tan no ha hecho nada. Se ha saltado una generación entera. Me recuerda un poco a Kingdom Hearts, tío. Pero PlayStation 3 no ha existido, ¿sabes? Pasamos de la 2 a la 4. Somos los más chulos del mundo. Pero bueno. Yo creo que algo habrá. Yo me mojo. Yo creo que algo habrá de las Guardian. Yo, yo... Ahora yo me voy a mojar pelotela. Porque yo estoy de un esperanzado que flipas. O sea, yo me voy a mojar ahora. Me voy a tirar a la piscina. Que te caga. Bueno, vamos a ver. Tenemos, tenemos principalmente 20 años de E3, ¿vale? Este año el E3 cumple 20 años. ¿Qué pasa? En Sony tenemos este año, para así decirlo, es la portada del E3 con Nathan Drake. Ya que es el gran potragonista, ¿eh? Potragonista. Que no es protagonista. Que tiene mucha potra, pero esto sigue vivo. Es el protagonista por Uncharted 4, que ya va a salir como si salió de la jugable en el evento este que hizo Sony. ¿Cómo se llama? El PlayStation Experience. Sí, el Experience, sí. El PlayStation Experience. Pues, este año en el E3 ya se va a ver bien. Supongo que ya el casi juego terminado de cómo es Uncharted 4. Si nos sorprendió, ya en el PlayStation Experience, como era. Aquí no queremos saber cómo va a ser. Voy a hacer una expresión que a mí me hace mucha gracia. Pero, a ver, Uncharted. O sea, para mí Uncharted sí que es... Bueno, bueno. O sea, tengo el platino de todos, del de la Vita. De hecho, cuando salga el de Play 4, me lo compraré y lo subiré entero al canal. Me vuelve loco. Yo viendo Uncharted 4, tronco, pensando en qué mañana lo voy a ver. Quiero jugarlo, tío. O sea, es que podríamos decir que es que me babea la cola, tío, con Uncharted 4. ¿Sabes lo que te digo? Yo lo que digo es eso. Es que... Es demasiado. Es demasiado. La presencia de Uncharted 4 va a ser innegable. La presencia de Uncharted, la remasterización también. Y también vamos a tener la presencia de Tear... Nunca sé decir este juego, tío. ¿Cuál? Nunca sé decirlo. Tear away. Ah, el Tear away. Tear away, sí, sí. Tear away. Eso, joder. El Unfolder. Sí, ese me lo pasé yo en Vita. Tú no lo tienes, la Vita no... No, no la tengo. Bueno, es un juegazo. O sea, la gente no lo conozca. Porque, claro, al ser en Vita, mucha gente no lo ha jugado. Y es demasiado. Es muy divertido, muy original. Los de Media Molecule, que son los creadores del... Los creadores del Little Big Planet, ahí hicieron un buen trabajo. Y a ver cómo funciona en Play 4. Porque, claro, una de las gracias del juego era las características de la Vita con el panel táctil trasero. Pero aquí seguro que mola mucho. Los creadores de este juego son los mismos que los del Little Big Planet, que el estudio se llamaba. Media Molecule, se lo acabo de decir, cabrón. Es que, claro, como te lo he dicho, te escucho muy mal. Ah, bueno, vale, vale. Pues eso, Media Molecule, que son unos genios también. Luego tenemos el Rime. Joder, juegazo español ahí. El juegazo español este que salió ahí como gran propuesta en el E3. ¿Ves? Un indie, tío, que dices, joder, es indie, pero vamos, si lo veo en una tienda a 40 pavos, me lo compro, ¿sabes? Porque la estética y todo mola mucho. Es muy bonito el juego. Una mezcla entre Ico, Zelda, Wind Waker, no sé, muy bonito, muy bonito, la verdad. Luego tenemos el No Man's Sky también. Otro que pinta bien, el Hellblade. El Hellblade y World of War 3 remasterizado. Eso es una guarrería, eso lo digo yo, eso es una guarrería. Eso es una guarrería, también lo digo. 40 pavos por un juego de hace 7 años. Tenían que haber sacado los 3 Gozo War o el 3 y los de PSP a hacer algo, pero sacar el 3 nada más, tío. Que aprendan de Naughty Dog. El año pasado ya lo dijimos, tío. Que aprendan todos de Naughty Dog. Todas las empresas, tío. Todas. Naughty Dog. Bueno, y luego está, tío, el Project Morpheus este que igual me da un yuyo a mí estas cosas. Me dan un yuyo. A mí, yo es que estas cosas, la verdad, joder, no... No, me fío poco. Me fío poco, la verdad, porque... A ver, nunca he tenido la posibilidad de probarme uno, o sea, y... Pero no sé, me dan ni estas buenas pines, la verdad. Yo he probado el Oculus Rift y bueno, si dices, oh, está guapo, pero... No le veo, pues, o sea, no le veo, no potencial, sino que no, no, o sea, yo quiero jugar y punto, déjame de gafas y de movidas. Y el coño Morpheus, por mucho que prometa Sony, y no sé, no me convence. Igual, es verdad que igual mañana lo probamos y nos caemos al suelo, ¿sabes? Pero de momento yo, yo lo que te he dicho, yo no me fío mucho de estas cosas. También yo creo que enseñaremos, bueno, enseñarán algo de David Cage, que ya sabéis quién es, es el creador del Heavy Rain y del Bello en Dos Almas. Un tío que suele hacer más, no sé cómo decirlo, no son juegos de acción, son más novelas interactivas, por así decirlo. A mí me encantan esos juegos, son máquinas, son más. Sí, luego también tendremos algo esperado de Guerrilla, que es algo que lleva trabajando, lleva trabajando por lo que se ve bastante tiempo. Y es algo innovador, bueno, Guerrilla son los creadores de Killzone, ¿vale? Dicen que puede ser un RPG, estaría guay verles en otro registro, la verdad. Exactamente. Habrá que verlo, habrá que verlo. Y bueno, luego está el rumor de siempre del Crash Bandicoot 4, que yo ya... Se nos ha quitado la ilusión de todo ya. Yo, es lo que te estaba diciendo, que me iba a lanzar a la piscina y yo... Mira, me tiré a la piscina y tanto Crash Bandicoot creo que van a soltar algo, como creo que van a soltar algo de Spyro. Bueno, Spyro no. Claro, pero es que Spyro al ser de Activision y con el rollo de Skylander y tal, yo no lo veo, yo no lo veo. Yo Spyro no. Yo el tema de Insomnia, que ahí veo que va a hacer algo, tío. Veo que va a hacer algo. Insomnia, que está últimamente, tronco, si no habéis visto, chavales, si no habéis visto el gameplay del Ratchet & Clank nuevo, tío. O sea, eso es lo más bestia que he visto yo. Cierto, eso es bestial. Bestial, tío. Es bestial. Es como ver una película de Pixar, tío, pero en movimiento, en PlayStation 4. Encima han dicho que va a salir a precio reducido. O sea, bestial. Vale, yo que a mí me flipan los Ratchet & Clank y este yo ya tengo unas ganas de él. Y sabiendo que va a salir más o menos a la vez que el Uncharted 4, o sea, nos esperan unos mesecitos con la Play 4. Curiosos, curiosos. Curiosos, sí, sí, sí. Pues eso, chavales, ya sabéis. Sony, la madrugada del lunes al martes a las 3 de la mañana. Todas estas conferencias se podrán ver en directo. Y vamos a pasar con Nintendo. Nintendo, chavales, el martes 16. Este sí es más viable que podamos verlo todos. Es a las 6 de la tarde, hora española. Es una hora decente. Decente. Y bueno, a ver, Nintendo, Nintendo. Es una hora de... A ver, Nintendo, que la consola nueva esta que hablan, ya han dicho que no va a estar en el E3. La NX está en no sé qué. Sí, la Nintendo X. Sí, como no tiene nombre, no. Bueno, todo el mundo dice que sí presentarán algún modelo nuevo. No creo, coño. Acaba de salir la New 3DS y la New 3DS XL. Y de Wii U no creo que hagan... No creo que hagan modelos nuevos, la verdad. Y bueno, Nintendo... No, la verdad es que no. A ver, yo Nintendo, yo siempre os digo... A ver, tengo las consolas de Nintendo. Pero sí es verdad que su política cada vez me gusta menos. No quiere decir que no me gusten sus juegos. Por ejemplo, yo con el Mario Maker espero ver algo mañana y si me lo pillaré. Pero tampoco hay mucho, yo creo, ¿no? ¿Nanos de Nintendo? De Nintendo, la verdad, yo es que ya sabes yo que no soy muy nintendero. Me gustaría serlo más, pero espero poco. No lo sé. Yo es que de Nintendo últimamente, la verdad, también ha ido de capa caída, tío. Sí, tío. Salvo en el evento este que hizo exactamente Nintendo. Que anunció bastantes cositas. Que enseñó un gameplay del Zelda nuevo, igual que todos... Sí, a ver, sí. Es lo que yo siempre digo. Tienen cosas... A ver, o sea, tú sabes que comprar una Wii U es para jugar a juegos de Wii U. No es para jugar un Far Cry y tal. Obviamente porque ni salen. Pero claro... A ver, yo te digo, a mí me compensa, ¿sabes? Echar un Mario Kart. Los Zelda me vuelven loco. Pero claro... Yo pienso... Es lo que pienso, tío. Que pienso que es una consola para jugar con amigos, tío. Bueno, a ver, yo por ejemplo, yo la Wii U, yo no juego. O sea, yo juego solo. Pero pues ya tengo, porque yo soy más de jugar un Zelda, un Mario World. Es verdad que desde que sacaron la Wii se ha ido un poco la olla y está mucho con la tontería social. Pero es que claro, ya es otro debate, ¿no? Pero habla mucho del tema social de amigos y tal, pero luego la Wii U o la Nintendo no te deja ni mandar un triste mensaje a un amigo. Entonces, ¿sabes? Las incongruencias que hay dentro de Nintendo son la polla. Pero bueno, estamos para hablar de los juegos, ¿no? De la política de Nintendo. De los problemas. Claro. El Xenoblade X. Ese juego yo creo que es el que va a romper el mundo. Ahora mismo es el RPG que yo más espero. A mí me flipan los RPG. De hecho siempre, o sea, aunque me esté viciando a cualquier juego, siempre tengo algún RPG empezado en cualquier consola. De hecho, por ejemplo, estoy jugando ahora al Tales of R de la Vita, estoy jugando al Witcher 3 y estoy jugando al Xenoblade en la New 3DS. O sea, los RPG me vuelven locos. Loco. Y el Xenoblade, aunque tú no seas muy nintendero, tienes que reconocer que tiene una pinta... Sí, sí, hombre, obviamente. No soy nintendero porque no tengo las consolas. Si tuviese las consolas sería nintendero, pero siempre, vamos, admito que Xenoblade tiene una pintaza curiosa. Es brutal, el nuevo Fire Emblem, que bueno, a mí los Fire Emblem no me gustan mucho, pero sí es verdad que tiene su público. Y bueno, todos esperamos un Star Fox, por favor, nuevo, en Wii U. Dios mío, sacarlo ya, ya toca. Ya va a decir nintendero. Bueno, también hay rumores de un nuevo Metroid Prime. Bueno, esos rumores llevan tantos años, tío. Un nuevo Donkey Kong también. Donkey Kong. Ves, Donkey Kong igual, me flipan, tengo el Tropical Freeze, tengo el remake en 3 de ese, el de Wii. Me molaría, tío, a mí unos rollo como el de la 64, tío, rollo 3D. Ahora están haciendo todo en dos dimensiones, tío. El Kirby nuevo, el Yoshi nuevo, el Donkey Kong. ¿Por qué ya no hacen juegos en 3D, los de Nintendo, tío? ¿Tienen miedo a algo? Porque yo flipo ya, ¿sabes? Pues supongo. O sea, con la 64, Mario en 3D, sacaron el baño Kazooie de ningún lado, el Donkey Kong, y ahora todo vuelve a lo antiguo. Un Donkey Kong en 3D podría estar muy bonito, yo creo, pero bueno. Pues bueno, yo creo Nintendo, Paper Mario, que me dicen. Paper Mario, a mí me flipan los Paper Mario. El último, bueno, fue un poco más, lo hicieron como, lo casualizaron, por así decirlo. Yo que he jugado a todos, el último de 3DS me gustó muchísimo, pero sí es verdad que lo hicieron un poquito más fácil. Bueno, a ver si enseñan el de Wii U. Es lo que te digo, tío. Nintendo, otra cosa no, pero todos los juegos que saca molan. O sea, por una cosa o por otra molan. Entonces, el Paper Mario estará guapo. Sin más. O sea, últimamente sacan los juegos a precio de lucido, como el Splatoon. Pues bueno, 40 para... 60, 70 y no me gasto en el Paper Mario, pero molará, molará seguro. Seguro, seguro. Pues bueno, vamos a pasar a Bethesda, ya. Conferencia del 14 al... Del lunes, perdón, del domingo al lunes a las 4 de la mañana. Esta es la primera conferencia que tenemos esta misma noche. Bueno, aquí tampoco hay mucho que hablar, pero bueno, vamos a... No, bueno, Fallout 4, que ya salió su trailer hace cuestión de una semana. Sí, claro, es que a este paso hemos sorpresas pocas, está filtrándose todo. Se está filtrando todo. Luego también tendremos... Lo quiere ya el Fallout 4. Que salga este año. Exactamente. Luego tendremos algo en game de Doom. A ver. Esperemos. Y luego Battle Cry. El Battle Cry que... Bueno, está la gente hablando mucho de él. A mí, yo qué sé, es que es lo que te digo. No sé, como... Es que no sé, tío, es como un MMO, por así decirlo. Sí, es un juego raro. Es que es raro, claro. Es que claro, por eso te digo. Es un juego muy raro. Quiero probarlo porque, no sé, o sea, es el tipo de juego que ves un trailer y dices... ¿Sabes? Mola, pero claro, luego... O sea, vende más por lo que te cuentan nel que por lo que ves. Luego te dicen, es una MMO, es con toques de RPG. O sea, con toques de RPG, con toques de shooter, no sé qué, de acción. Bueno, habrá que probarlo, seguro que mola. Yo creo que va a molar, pero esta suele hacer las cosas bien, la verdad. Vamos a ver, ya solo queda esperar, solo queda esperar. Luego tenemos buenos rumores de... Del Dishonored 2, tío. A ver... ¿Qué pasa con eso? Del Dishonored 2, el Dishonored 2, me moló a mí mucho. A mí me moló muchísimo también. Es verdad que salió a la vez que el Bioshock Infinity, eso le jodió un poco. Aunque son juegos distintos, pero al ser los dos siempre una persona, pues claro, el Bioshock le tapó. Pero los que lo hemos jugado, yo creo que sí, lo hemos disfrutado. Y el 2, yo creo que sí. Mira, yo creo que sí, que el 2 sí lo van a presentar. También se habla de un Prey 2, que ese ya, no sé yo, el Prey 1 tuvo... El Prey 1, para los que no lo sepan, estuvieron nueve años de desarrollo para el Prey 1. Y luego, pues salió y la verdad es que no... Ni Funify, yo creo. Yo lo jugué en 360 y no me terminó de matar, la verdad. Pues la verdad es que de Bethesda sabemos poco. Esto es lo que sabemos. Y vamos a pasar con Electronic Arts. Electronic Arts, bueno. Ay, Electronic Arts, ay, Electronic Arts. Lunes 15 a las 10 de la noche. A las 10, una hora también asequible. Aunque bueno, a la gente que trabaja como yo, mañana vamos a flipar. Porque tenemos tres conferencias por la noche, pero bueno, es una vez al año. A ver, el primero. El primero, yo quiero hablar del primero, ¿vale? O sea, Electronic Arts tiene muchas cositas, pero yo uno de los que más espero ahora mismo es el Star Wars Battlefront, tío. Porque, madre mía. O sea, lo tengo reservado, lo tengo reservado y todo ya. Ese inciso quería hacerlo yo, gracias por hacerlo antes que yo, señor. Y bueno, Star Wars Battlefront. O sea, este juego tiene una pinta de que va a ser... ¿Tiene una locura? A mí como me lo han pintado, porque tengo... Bueno, he visto gente que supuestamente lo ha probado, ¿vale? Y dicen que es una locura. O sea, que es la hostia con el motor gráfico... El Frostbite. Sí, el Frostbite, claro, el del... El motor, ese es... Digo esto porque es el motor gráfico del Battlefield. Sí, sí. ¿Vale? Con batallas me parece que son de... ¿30 contra 30 o 40? Creo que era, sí, de 64 creo que era. O sea, es una locura. Es una locura, ¿vale, chicos? O sea, tenemos también muy pocos detalles de este juego. Así que este 3 lo veremos en movimiento. Ojalá. Sí, seguro que sí. Porque además el juego sale ya este año. Así que lo veremos. Y seguramente esté hasta para jugarlo para los asistentes. O sea, que sí. Bueno, también tenemos... Cuenta, cuenta tú, cuenta tú. Tío, iba a hablar de Mirror Edge, ¿vale? Mirror Edge. Tío, un juego que en su día no triunfó. O sea, en crítica sí, pero Wender vendió muy poquito. Fuimos pocos los que jugamos. Y a todos nos encantó, tío. Y ha sido... Ha ido aumentando la leyenda, la bola del juego, hasta que por fin va a haber una segunda parte, tío. Porque nos lo merecemos, hombre. Yo creo que este sí va a triunfar. Obviamente, por lo que dice, no se va a llamar Mirror Edge 2. Se va a llamar Mirror Edge Catalyst. Sí. Bueno. Ha salido una portada y todo. Hay ya rumores que dicen que va a tirar un poquito más para el shooter. Yo no me lo creo. Porque la gracia del juego... Yo tampoco. Precisamente eso. De hecho, me acuerdo que había un logro. Yo me lo pasé en 360. Que era pasarte el juego sin disparar. O sea, el juego es un... Es de parkour, tío. Es de huir, es de saltar. Es de eso en primera persona, ¿no? Es un shooter. El shooter ya tenemos muchos, tío. Sí. Luego también tenemos el nuevo Need for Speed. Otro. Joder, lo que es. Tú y yo anda que no disfrutamos el Rivals. Dígan lo que digas. Me pareció un juegazo, tío. Joder. Yo disfruté un montón. Y este por lo que se me vuelve la esencia del Need for Speed. O sea, la esencia del tuning del Need for Speed. Sí, sí. Deberá movimiento y seguro que... Y luego también, bueno, deportes. No, no. El Mass Effect, por favor. Ah, bueno. Cierto, cierto, cierto. No lo he visto. Perdón, 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 perdón. El Mass Effect también es una saga igual. O sea, yo con el primero también... O sea, no digo que sea el mejor, pero fue la sorpresa, ¿no? Pero es que el Mass Effect sabe lo que pasa, tío. Que yo llevo esperando, ¿no? Pero es que me veo que me van a decir una mierda. Ya verá. Este año el Mass Effect lo presentan y lo enseñan. Segurísimo. Porque igual ya nos lo merecemos, tío. La trilogía fue... El comandante Sefar fue redonda. Y ya toca. Y guau. Vamos a disfrutar. Y como decías, deporte. Bueno, pues lo típico, ¿no? FIFA, NBA, Madden, el nuevo The Gold, bla, bla, bla. Que es que de eso no... Yo creo que ni hablar, ¿no? FIFA, oh, FIFA. Venga, abrir sobrecitos. Selecciones femeninas y 70 pavos. Que luego todos caeremos. Pero bueno, poco, poco que hablar y... No sé, rumores. Un Titanfall 2. Pues es que ni lo veo yo de momento. O sea, leo hace un año el otro. Yo tampoco lo veo, eh. Yo no lo veo, tío. Aparte, no sé. A mí me gustó el Titanfall. De hecho, tengo gameplays subidos aquí. Me gustó, me gustó. Pero tampoco es lo que te digo. Me gustó mucho más el... Que todavía no hemos hablado. Garden Warfare. Que ese sí está confirmado. Coño, el plantador subzombie, Garden Warfare, tío. Ah, joder. Es que te escucho fatal, tío. Lo siento. Bueno, bueno. No puedo. De hecho, tú y yo tenemos el Platino. Yo le tengo en la One y en la Play 4. Juegazo. Avesínanos. Es un juegazo. O sea, he estado horas, horas y horas jugando. Tío, me flipas. Igual, en mi canal hay varios gameplays. Hay uno improvisando de él. Es un juegazo, tío. Es un juegazo. Y el 2, de salida, yo me le pillo sí o sí. Porque ese juego la apoya. Sí, sí. Yo igual. Pues bueno, pasamos con Ubisoft. Que la empresa odiada por todo el mundo. Y se lo han ganado ellos, que quede claro. Se lo han ganado a pulso. Se lo han ganado a pulso. Porque la verdad, ya lo dijimos el año pasado. Asincrediunity. Vamos a darle un voto de confianza. Y nos timó, pero vamos. Nos timó. Mira, yo lo tengo ahí. Lo he puesto dos veces. Si lo sé, lo vendo. Porque ahora ya no me dan ni 10 euros por él. Horrible. Pero bueno. La conferencia. Qué flipa. Es importante. El lunes. El lunes a las 12 de la noche. O sea, ya sería el martes. A las 12 de la noche. Después de Electronica. Supongo que media hora después empezará. Y a ver, de esto vamos a hablar poquito. Porque esta compañía es gilipollas. Se dan el The Division. ¿Qué esperamos? Un downgrade del copón. O sea, lo primero. Exactamente. Gracias por decirlo tú. Sí, sí. Porque yo ya... Es verdad, tío. O sea, si quieren que la gente confíe en ellos, pues que se gane la confianza. Y en The Division ya hay downgrade. En el último gameplay que enseñaron, cuando nos llegue el juego será como el Witcher, ¿sabes? Y según tengo oídas de que es el mayor downgrade, vamos, visto. El Witcher. Más que The Witcher. O sea... Sí, sí. Bueno, The Division se da el downgrade del año. O sea, las primeras imágenes parecían un vídeo. Y luego ya las últimas... Bueno, a ver Ubisoft, tío. Y luego el Assassin's Creed nuevo, que igual... No sé, tío. Yo... Yo... Yo la ilusión, tío. Tú eres muy fan de Assassin's Creed, tío. Habla tú del Syndicate este. Syndicate. Bueno, qué decir. Syndicate, otro Assassin's Creed. Esta vez tengo que decir que son los creadores de Assassin's Creed 4, Black Flag. Ese es el que a ti y a mí nos enamoró. No se enamoró. Exactamente. Nos enamoró ese juego, porque si juguéis la hostia... Pero claro, ojalá... Es el Assassin's Creed que menos Pombo tuvo y luego para mí fue el mejor, de hecho. El mejor. Exacto, exacto. O sea, ojalá, ojalá pueda disfrutarlo como lo disfruté... Como disfruté, perdón, del... Y yo. Del Black Flag. Y yo. Luego también el Raven Six, el Siege. Aquí tengo que... Yo aquí lanzo una lanza a favor, porque los Raven Six siempre se han mantenido muy... La calidad es bastante alta. Es verdad que ahora ha muerto Tom Clancy y bueno, no sé, el de Division también era un juego de Tom Clancy, pero claro, él ya no está. Entonces, el pobre murió. Yo al Raven Six se le doy un voto de confianza. Yo creo que sí puede molar, porque ya es distinto. Esto es como el Far Cry, aunque sea de Ubisoft, es un juegazo. Yo creo que el Raven Six puede matarlo, ¿sí? Sí, esperemos, 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 la verdad. Bueno, rumores. ¿Qué pasa con Ubisoft? Ubisoft cada año muestra un juego sorpresa, ¿vale? Sí, sí, sí. Años atrás, pues, fue Watch Dogs, The Division, Raven Six, Siege. ¿A quién le tocará este año? Bueno, pues, mucha gente dice Splinter Cell. Yo apuesto por un Splinter Cell nuevo, de hecho. Ya toca un Splinter Cell. A lo mejor nos presentan un Rayman y nos cagamos en todo. No, no sé, te iba a decir yo eso ahora mismo, ¿eh? Yo apuesto por un Rayman seguro. Los otros dos han funcionado muy bien, son juegazos. Y es más, apuesto... Es lo que iba a decir, digo, a lo mejor nos presentan un Rayman y se nos caen los pantalones al suelo, ¿sabes? Yo, eh, desde aquí lo digo, apuesto por un Rayman. Y es más, creo que va a salir un nuevo Chill of Light, que es otro juegazo. Ojo, que es lo que te digo, Ubisoft es muy odiada, pero el motor UbiArt nos ha dado más de una alegría, ¿eh? Con juegos así, como el Chill of Life. Y otro Chill of Life podría ser muy, muy, muy guapo. Igual, yo ese juego lo tengo en Play 4 y en Vita, o sea, me encantó. Tengo todos los trofeos, juegazo de rol en dos dimensiones. Y bueno, el bello en Goof and Evil 2, tío, otro juego... Eso está en punto muerto. Desde Play 2 esperando, tío, yo qué sé, yo qué sé. Pues si lo enseñan, ole, y si no, pues eso, tío, o sea, ya tanto esperar, ¿no? Ya pierdes... Hemos perdido la esperanza, igual un Prince of Persia nuevo. Molaría, la verdad, porque a mí los Prince of Persia me molaban mucho, pero... Y bueno, además el último, el de las arenas olvidadas, estuvo guapo, tío. Estaría muy, muy guay, pero claro, no se puede presentar todo en una feria. Bueno, Squarenix, Squarenix. El martes a las 7 de la tarde, otra hora bastante buena. Y yo resumo esta conferencia con Kingdom Hearts 3. Sí, sí, sí. Lo que te iba a decir, a ver, Squarenix, desde que compró Eidos, ya no es solo Rol, sino que ya tenemos, por ejemplo, hostia, espera un inciso, ahora que hablamos de Squarenix, tío, el Mad Max, por favor, ese juego... ¡Ah! O sea, cuando vimos el tráiler, todo el mundo dijo, madre, encima sale el mismo día que el Metal Gear 5, le han echado huevos ahí, agüita, el Mad Max, porque Squarenix viene pisando fuerte, estamos hablando de Mad Max, juegazo de mundo abierto, estamos hablando de un Just Cause 3, que estará mañana jugable. Estamos hablando del Tomb Raider nuevo, y del Deus Ex nuevo, eso ya por la parte que no es de Rol, me refiero. Así que agüita con Squarenix, que la gente está diciendo, es que últimamente los Final Fantasy no, Squarenix es mucho más que Rol ahora. Simplemente estos cuatro juegos que he dicho, van a ser cuatro bestias, seguro. O sea, yo pongo la mano en el fuego por estos cuatro. Just Cause, Tomb Raider, Mad Max y Deus Ex, agüita, eh. Agüita, que esos están seguros, seguro están. Sí, sí, eso sí, 100%. Luego tenemos, bueno, Final Fantasy XV, tendremos poca cosa, porque bueno, hemos podido jugar a la beta hace poco, y la verdad, nos dejó. Bueno, ya en Eudestation habréis visto tres o cuatro gameplays y, o sea, todo el mundo ha flipado. O sea, ese juego... Es increíble, eso es increíble. O sea, ese juego yo creo, hablando de Rol y de no Rol, yo creo que es de lo más bestia que hemos visto en cuanto a calidad gráfica, en cuanto a animaciones, cómo se mueven los tíos, cómo... O sea, es un juego, tío, que yo que sé, que te puedes tirar 20 horas peleando en una puta demo. Pero, claro, ese yo ya lo he jugado. Yo tengo ganas de ver un Kingdom Hearts 3, tío, Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 va a salir gameplay, va a salir la fecha de lanzamiento... O sea, yo creo que con Kingdom Hearts 3, de hecho, la fecha de lanzamiento saldrá en la conferencia de Sony o algo de esto. Sí, yo creo que también. Y ya creo que... Y ya creo que... Seguro. No, supongo que saldrá en Sony debido a que, obviamente, es en la cría. Sí, fue la que empezó, pero ya sabes que últimamente que... Exacto, así va a salir, sé que va a salir en ambas plataformas, pero supongo que saldrá en Sony por ser quienes, ¿sabes? Claro, la remasterización es exclusiva en Sony también. Y ya creo que en la conferencia de Square Enix, pues, van a hacer un gameplay, van a hacer más inciso dentro del juego. Claro, claro. Sí, claro, digamos que en Sony lanzarán la bomba, porque ya digo, las remasterizaciones fueron exclusivas de Sony, o sea que... Ah, pues cierto, es cierto, hablando de remasterizaciones, doy y pongo mi mano en el fuego, ¿vale? Sí, sé lo que vas a decir y yo también. Que va a salir una remasterización en Play 4 de los tres juegos, y digo tres juegos porque va a salir Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2 y Kingdom Hearts 3D. El 3D6 va a salir también. Sí, el Dream of Distance este. Exacto. Bueno, ese yo no lo doy muy por ahí, porque igual tiene algunos derechos Nintendo, ¿eh? No sé yo. No sé yo. Ya, ya, yo lo digo ahí, yo lo dejo caer. Bueno, bueno, ojalá, y que llegue en español, porque nos la liaron que flipas con el juego. Ojalá, ojalá, por Dios. Y bueno, de Square Enix poco más. A lo mejor un nuevo Hitman, que también, la verdad, mira, yo Hitman en Play 2, que fueron los originales, no me molaron mucho. Mi amigo el hombre Brida, que conoceréis, porque sale mucho en mi canal, era muy fan. Pero sí es verdad que el último que salió ya de Square Enix, en Play 3, me gustó muchísimo, tío. Así que un Hitman nuevo en Play 4 rentaría bastante, ¿no? Así que estaría bien. Y habla de otro proyecto secreto. Claro, sí, bueno, hablando de un proyecto secreto, bueno, acá no podemos decir nada, porque... Y bueno, hemos hablado de las que son las conferencias. Ahora vamos a hablar un poquito, poco ya, ya queda poco de vídeo, tranquilos. Sí, queda poquito, chavales. Un poquito de lo que hay seguro, de lo que creemos. Esas son de las conferencias. Y bueno, a ver, obviamente, juegos como Call of Duty va a estar, juegos como Metal Gear 5 va a estar, pero tampoco Tekken 7, obviamente, Dindy Infinity, el Naruto nuevo, Street Fighter 5, pero son juegos que como se lanzan este año, tienen fecha, no merece la pena hablar mucho más de ellos, yo creo, ¿no? Sí, yo creo, bueno, haciendo un repaso así rápido, Black Ops 3, Oculus Rift, Batman, algún juego de Marvel. El Batman sale ya la semana que viene, por eso te digo, es que... Exacto, exacto. Ojo, 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 es un juego de Marvel de Total Games. Eso puede ser una bomba. Exacto. Es una aventura gráfica. Curiosa. Claro, yo aquí en mi canal he subido el Wolf Among Us entero, o sea, ya sabréis de qué va Total Games. El creador de Walking Dead, de Juego de Tronos, confirmaron que están haciendo uno de Minecraft con historia propia y hay rumores de un juego de Marvel de Total Games que estará basado en los cómics, seguro, igual que Wolf Among Us o Walking Dead y ese puede ser una bomba, puede ser una bomba. Sí, la verdad es que sí. Luego Metal Gear Solid V, tendremos Battleborn, Persona 5, que me encanta. Persona 5, Tekken 7, Borderlands, algo nuevo de Borderlands. Bueno, también estaría guay. El Dark Souls 3, que se confirmó hace poco. ¿Dark Souls 3 qué? ¿Dark Souls 3? Ni hablo ya, total. ¿Para qué, Nanos? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no. ¿Para qué? Es algo estúpido hablar de él. Hablar del Shenmue 3, pues. Hace poco también leí, Nanos, se está hablando de que saquen a lo mejor un Battletoads nuevo, pero nuevo estoy hablando en 3D y tal, con gráficos de hoy en día, que bueno, no sé, igual está curioso un poco más, ¿no? Un Battletoads ahora, si quieres que te diga, que saquen el Supergirl, se hagan mejor. Pero bueno, lo que estamos seguros es que habrá muchas sorpresas que no hemos hablado, seguro también, pero bueno. Claro, o sea, esto es lo que podemos saber, lo que ha salido ahí, pero la verdad, chavales, tenemos un largo fin de semana por delante. Manos, voy a hacer una apuesta. Bueno, fin de semana, no, fin de semana termina. Voy a hacer una apuesta del Dark Souls 3, que se me acaba de ocurrir, fíjate tú. Voy a tirar al agua yo también. Yo digo, yo digo, ahora lo llevo diciendo varios años y yo creo que ya, que Electronical va a presentar un nuevo skate, fíjate lo que te digo. Ojalá, tío. Y de esto no se sabe nada absolutamente, como mañana saquen un skate... Ey, es verdad, es verdad, tío. Somos gilipollas, no hemos hablado del Tony Hawk Pro Skate del 5, tío. Claro, por eso, me he acordado del Tony Hawk y digo, seguro que Electronical saca el skate ya. Activision obviamente está haciendo... A ver, coño, es que se nos ha saltado algunas cosas. Y de la vuelta del Guitar Hero, también. El Guitar Hero, vamos también muy jodidos, porque no queremos hacer algo que os resulte pensado tampoco, ¿sabes? Claro, pero claro, es que por eso hay varias cosas. Tony Hawk también está confirmadísimo. Sale este año también. Pero claro, es que es eso, como son cosas que ya están confirmadas, tampoco hay que hablar mucho porque las irán viendo aquí en UD Station, chaval, tu canal y el de todo el mundo. Hay una cuña publicitaria, UD Station. Y el Tony Hawk obviamente lo tendré, lo tendré. Sí, yo creo que lo metí. Pues eso, yo apuesto por un skate, ojalá sea verdad, nano. Así que yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Poco más que decir. Sí, ya poco más que decir. Nos quedan unos, un par de días fuertes por delante, un par de días de no dormir. Por cierto, pues, bueno, perdón que te corte, no hemos hablado tampoco casi nada de New 3DS, pero bueno, al igual que Vita, New 3DS ahora mismo está bastante nutrida de títulos. Seguro que presentan algo nuevo y espero que un Metroid portátil o un F0 nuevo en la que sea, en Wii U o en 3DS. Y ya está, poco más. De Vita, como digo, la doy por perdida y mira que sigo jugando, ahora mismo estoy jugando al Invisible nuevo, pero bueno, eso de 3DS seguro que saldrá algo. Así que nano, sigue, ya no te corto y... Ya lo que iba a decir yo, que esto es lo que tenemos por decir, chavales, o sea, no hay mucho más que decir. Nos quedan unos par de días de trasnochar, un par de días de emocionarnos, de ilusionarnos, de que nos quiten ilusiones, porque esto es así, esto es como todo. De excepciones también, por desgracia. Sí, de que nos quiten todas esas ilusiones que tenemos puestas. Yo sigo confiando en que un Spyro va a haber o un Crash Bandicoot, yo creo que se la van a sacar basto y van a decir, mira, este es nuestro año, casca. Eso, genero, eso espero. Eso esperamos todos, de hecho. Cierto, God of War 4, yo lo dejo ahí. Lo dejo ahí, vale. Lo suelto y ya, si queréis lo cogeis. Pues nada, chavales. Bueno, despídete tú, que es tu canal, cabrón. Bueno, despídete tú y ahora yo despido el vídeo. Que nada, chavales, ha sido un placer estar aquí. Ya sabéis, un año más comentando lo que esperamos del E3. Espero que el año que viene podamos comentarlo y si, ojalá, el año que viene, si las cosas van bien, nosotros estemos comentándolo desde allí. Ojalá. Ojalá. Nos hablamos el otro día aquí en Madrid, eso es un sueño. Como dice Nano. Ojalá. Un placer hacer esta charla. De hecho, ya os digo que la semana que viene haremos una charla de lo que ha sido el E3 también. O sea que, la semana que viene... Yo creo que nos vais a ver insultando mucho en la semana que viene. O sea que... O muy flipados, espero que muy flipados. Pero bueno, lo que digo Nano, que la semana que viene o en 10 días volverás a mi canal hablando de lo que ha sido ya el E3. Y ojalá, como dices tú, el año que viene, o sea, es mi sueño, lo estuvimos hablando en Madrid. Yo como muchos saben, llevo desde los 3 años en las consolas. Mi madre es muy viciada, entonces me viene de familia. Y mi sueño siempre ha sido estar en el E3. A veces a lo mejor parece que hay que ser un youtuber súper famosísimo para ir, pero también recordar que hay gente que va porque entiende de juegos, no porque es muy conocido. Así que yo espero algún día poder ir porque voy a disfrutar más que nadie. Y como digo, mi gente, muchísimas gracias por estar aquí escuchando, por estar siempre ahí. Ya sabéis que llevo un par de meses un poco con menos actividad, pero llevo dos semanitas que la estoy recuperando. Porque como digo, he empezado a trabajar. No tengo tanto tiempo, pero bueno, aquí estamos a piel cañón en Audio Station y con colegas como el Nano, que tenga canal o no tenga, seguimos siendo amigos porque aquí no hay ningún interés. Y el Nano lo sabe. Sí, a la mierda. A la mierda, YouTube. Porque mira, yo soy sincero, o sea, ya YouTube para mí fue una época, ¿vale? Y yo ya ahora me centro en mis amistades y me centro en lo que me gusta que son los videojuegos. Eso es, yo creo que te digo, claro, en el famoso. Nunca dígate aquí no beberé porque a lo mejor volveré alguna vez que me debenate, pero de momento estoy muy bien como estoy, estoy disfrutando ahora mismo de los videojuegos porque si soy sincero, antes no lo disfrutaba, pero ahora lo estoy disfrutando como nadie. Por supuesto, yo disfruto los videojuegos, por eso subo lo que puedo y yo disfruto. Hay que disfrutar, chavales, hay que disfrutar de la vida, de la vida, de todo, que disfruten de todo, o sea, todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, bueno, de todo no, eh, las drogas no. No, hombre, no, pero las cosas sanas, por eso, o sea, yo seguiré en YouTube mientras lo disfrute el día que me canse, pues bueno, como no lo hago por dinero, como lo hago por disfrute, pues seguimos. Así que nada, mi gente, pues eso, al final nos alargamos franco de cualquier cosa, sacamos 10 minutos de conversación. Lo corto ya, y ya te digo, esta semana, chavales, subo Lego Jurassic World, que me lo habéis pedido, y sé que os va a flipar. Y seguimos con Witcher, seguimos con Improvinciando, seguimos con todo, tío, no de Station. Así que nada, muchas gracias, y nos vemos, y que viva el E3, coño.